¡Darmy! ¡Darmy! ¡Darma! ¿Te gusta Darma? ¡Oh, mi Dios! ¡Darma! 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 ¿Qué haces amor de hermanos Darmy? No de primos Te regresaron por el lamento gacho Te quiere amor Darmy ¡Quieres amor Darmy! Parece Salihuela Parece Salihuela Parece un Oro Parece un Oro ¡Darma! 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 Es un half brother ¡Darma! 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 Este es un rat de deportes ¿Esta quién es, Eddy? Este es Dolano Dolano y... ¿Qué es este? Y Langa Dolano y... ¿Qué? ¿Nightmare? ¿Qué le pasa al Dharmy? ¿Qué le pasa al Dharmy? ¡Ay, qué guapo está el Dharmy! Este es Michael. ¿Es Michael? Sí, es Michael. Michael es bien. ¿Es bien? Sí, es bien. Michael es uno de los mejores comportamientos. Pero no es malo. No, no es malo. No, no es malo. Yo diría que la malo es esta. ¿Dharma? Sí. No, la tierra es divertida. No, la tierra es divertida. No, la tierra es divertida. Sí. Así que su herencia es divertida. ¡Hola, Marco! ¡Hola! ¿Verdad, mi rey? ¡Ahí, el niño guapo! ¡Está enojona! ¡Shake! ¡Shake, shake, shake! ¡Shake! 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 ¡Fraidy! Espérate, mi vida. Espérame. Voy. ¡Ah! Si se sabe! ¿Tú sabés cuándonos vienen de la Heavy? VERSRIVE ¡Qué! ¡Cக, rímes! ¡Failame! ¡Me, Dios! ¿Qué le pasa al Darmi? ¡Ay qué guapo está el Darmi! ¿Es Michael? Sí, es Michael. ¿Está bien? Todos ellos son genial, pero... Michael es uno de los mejores comportamientos. Pero no es mío. No, 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 no es mío. ¿Nun de ellos? Yo diría que la más maldad es esta. ¿Darma? Sí. No, tierra es divertida. No, tierra es divertida. No es divertida. No es divertida. No es divertida. Así que su divertida es el corazón. ¡Hola, Martín! ¡Hola! ¿Ves mi rey? ¡Ahí, el niño guapo! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Es anojona! ¡Shake, shake, shake, shake! ¡Shake, shake! ¡Shake! ¡Shake! ¡Fraidy! Espérate mi vida, espérame. Voy. ¡Shake, shake, 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 shake es amor hermano darme y no de primos te regresaron por el lamento gacho te quiere amor el darme, quiere amor el darme parece saligüeya, parece un huron darme el darme es esta quien es eddie? este es dolano dolano y quiara y quiara y quiara dolano y quiara que le pasa al darme? que le pasa al darme? ay que guapo esta el darme que es Michael, es cool es Michael? si, es cool Michael es cool es bien es bien? es bien es bien Michael es uno de los peores de comportamiento, me diré pero no es malo no, no es malo no, no es malo no, no es malo no, no es malo